Con Fernando Borroni, en Radio 10. El sonido de la realidad. Recién hacíamos un detalle con Marcos sobre lo que está sucediendo en la provincia de Misiones. Todos tenemos la atención puesta allí por el reclamo de los policías, por el acompañamiento que tienen de la sociedad, docentes, médicos. Y estamos en comunicación con Ramón Amarilla. Ramón es vocero de los policías que precisamente están encabezando estos reclamos. Amarilla, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Fernando Borroni lo saluda. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, lo primero que queremos es escuchar que usted nos cuente de primera mano cómo está la situación ahora en este momento. Tuvieron una reunión, no hubo acuerdo. ¿Cómo sigue? Bueno, mire, nosotros ayer tuvimos una reunión con el ministro coordinador de gabinete, con Kiko Lleras, después con el jefe de policía, su jefe y 25 delegados de toda la provincia. Se abrió la mesa paritaria. Y, bueno, pensamos que ayer nos crecieron un 15%, un monte irrisorio verdaderamente. Entonces, hoy teníamos la reunión de vuelta al mediodía. Le pido disculpas, estoy hipónico, veo. No se haga problema. Ajá. Y hoy tuvimos una reunión al mediodía y, bueno, fuimos con, verdaderamente, fuimos con toda la esperanza, fuimos con todas las ganas. Pensamos que iban a mejorar la oferta y nos vinieron con un 20% que hace a 83 mil pesos para una cheta. ¿Cuánto está cobrando, si usted me quiere decir, aproximadamente un agente de policía? Un agente de policía está cobrando 406 mil pesos. Claro. Ahora. O sea, la mitad de la canasta básica. No, están en la indigencia. O sea, yo con la jerarquía de su oficial mayor y aquí en escena, llego a los 800. O sea, acá el estado provincial se ha olvidado de esos trabajadores. O sea, el estado, con el gobernador Hugo Pazalacua, pudieron conversar, ¿hay algún intermediario? El gobernador Hugo Pazalacua nunca nos atendió. Nosotros pensamos que nos iba a atender, pero bueno, nunca nos atendió. Mandó un emisario y, bueno, hoy vinieron otros más. El secretario de Seguridad y Justicia, el ministro coordinador de gabinete y, bueno, no nos resolvieron nada, verdaderamente, salimos decepcionados completamente y, bueno, no han dimensionado todavía la situación que se les viene, porque acá todos los sectores están reclamando. Claro, por eso los acompaña a ustedes los docentes, los médicos. Es una situación que está golpeando a toda la provincia, ¿no? Al país, pero a la provincia en particular. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros, esta situación, nosotros la habíamos dicho, la habíamos dicho que iba a suceder, pero no nos creyeron, ¿no? Nosotros esto teníamos que resolver de a poco, teníamos que resolver con el tiempo. Nosotros ya le habíamos dicho esto en octubre del año pasado. Y, bueno, pero no tuvieron, no hay voluntad política, no hay voluntad política. O sea, acá hasta nos llegaron a acusar de que nosotros votamos este gobierno y no sé qué otra cosa más, como diciendo que el gobierno nacional no es de la línea de ellos. Y, bueno, nosotros somos apolíticos, el policía es apolítico, va a trabajar con el político de turno, con la línea política de turno, y, bueno, lamentable lo que está pasando. Y, Hugo, ¿cómo han tomado que desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Burrich, les haya enviado la gendarmería? Y, bueno, yo creo que la Ministra de Seguridad no sabe bien lo que está pasando, porque enviar a las fuerzas federales para que venga a chocar con otras fuerzas acá no tiene sentido. Acá tienen que resolver la situación. Acá con diálogo se resuelve la situación y no enviar a las fuerzas federales que vengan a increparlo y a pegarle al ciudadano misionero. Claro. Ramón, ¿cómo le va Marcos Citadini? Lo saluda. Lo vi en otro medio, en el canal de Noticias C5N, muy enojado con esto, ¿no? Digo, si quieren venir las fuerzas federales que vengan, nosotros somos argentinos y tenemos derecho a que nos escuchen. Esta es un poco la sensación que están teniendo, que se los ha dejado de oír, y que la respuesta es represión por parte del gobierno, no solo de Pasalacua, sino nacional. Mire, acá el reclamo que nosotros estamos haciendo es genuino, es pura y exclusivamente salarial, nada más. Y acá quieren, como dice, resolver con las fuerzas federales de que vengan y que le peguen a los trabajadores solamente porque estamos manifestando, estamos haciendo un derecho que no respalda la Constitución Nacional. ¿Ustedes tienen miedo que esto vaya creciendo? Porque, a ver, si no hay un acuerdo, ¿cuál es la estrategia que ustedes van a seguir, no? Porque, claro, uno dice, bueno, es más ni menos que la policía, ¿no? Y que la respuesta del gobierno sea esta oferta del 15-20%, una oferta muy por debajo de la realidad de los precios y, además, que envíen gendarmería. ¿Usted tiene miedo que esto se ponga cada vez, se tensione cada vez más? Mire, acá lo único reportable de todo lo que pueda pasar es el gobierno. Bueno, ellos verdaderamente no han sabido dimensionar, como les dije, nosotros les veníamos advirtiendo ya desde el año pasado de que esto iba a explotar. Y bueno, ellos han dejado que todos los sectores, que todos los sectores reclamen y reclamen. Acá están los docentes, está el personal de salud, están los policías, penitenciarios, mañana vienen los agricultores. O sea, esto no va a ser fácil. Uno empieza a mirar que Misiones empieza a ser un ejemplo de esta organización popular, ¿no? Al fin y al cabo para pedir mejores condiciones de vida, de eso se trata. Miren, nosotros acá los policías y penitenciarios somos unidos, logramos la verdadera camaradería y, bueno, le agradecemos también a los docentes que están sufriendo la misma desidia, que nos acompañaron, al personal de salud acá. Todos estamos en la misma situación. Claro, claro. Acá nosotros tenemos que, como dice, juntarnos y ponernos codo a codo y hacerle entender al gobierno de que estamos ganando un sol de hambre, ¿no? Entonces, acá parece como que el gobierno le quiere hambrear al pueblo misionero por el hecho de que ellos supuestamente perdieron la elección a nivel nacional. Claro. Ramón, muchísimas gracias por su tiempo y por este rato. Gracias. Gracias a usted. Ramón Amarilla, el vocero policial de Misiones, el vocero de quienes están llevando adelante este reclamo. Me parece que este...